Aquí muchos vienen a hablar, hay dos juntas directivas, cuál es legal, cuál no es legal. Es que aquí no solo es un tema de legalidad. La legalidad, para que sea plena y para que sea tal cual, tiene que tener legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad? La legitimidad es la del pueblo. Luis Redondo le acompaña al pueblo como presidente del Congreso Nacional. En consecuencia, esa junta directiva tiene la legitimidad debida. Aunque no tenga los votos. Esa es otra cuestión discutible. Porque hay vicios de nulidad de la junta directiva impuesta por Jorge Calix. Y le voy a mencionar dos vicios de nulidad. El primero es el que sucede el viernes 21 en el Congreso Nacional, donde ni siquiera hubo votación de la junta directiva provisional. Hay dos momentos para elegir la junta directiva provisional. La primera es presentación de moción a consideración de la Cámara, la moción. Eso existió. Pero el segundo momento no existió, que es la votación de esa junta directiva propuesta. Se impuso como cachureco y lo hizo Leonel Ayala. Desde ahí hay un vicio de nulidad. El segundo vicio de nulidad es que convocan para el 23 a elegir la junta directiva en propiedad al Congreso Nacional. A las 8 de la mañana les dice, ya no va a ser en el Congreso Nacional, va a ser en Bosque de Zambrano, donde siempre se han llevado a cabo reuniones del crimen organizado. Y a los dos minutos les dice, inició la sesión. 34 kilómetros hay desde aquí, de Tegucigalpa, allá. Les violaron la investidura de diputados que no pudieron asistir a cumplir con ese derecho y ese deber constitucional.